El tema de la soberanía que tiene el país para establecer las reglas del juego en el plano migratorio fue el centro de ambas alocuciones. Nuestro deber es proteger en nombre de nuestros representados nuestra soberanía, que es la soberanía del pueblo dominicano. De su lado, Abel Martínez, presidente de la Cámara Baja, consideró que inició lento el proceso de deportación de extranjeros que no pudieron regularizar su estatus y que es impostergable que se aplique la ley migratoria. Todo aquel que no reúna las condiciones exigidas por la ley debe ser deportado. Siempre se trata del mismo chantaje internacional, organizaciones como la misma ACNUR, que son desfasadas, que siempre generalmente en este tipo de temas viven mintiendo sobre la República Dominicana. Este domingo también fueron instalados los bufetes directivos. En el Senado fue reelegida como presidenta Cristina Lizardo y Francis Vargas como vicepresidente. Lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados con Abel Martínez al frente y Lucía Medina como vice. El presidente de la Cámara de Diputados informó que en esta nueva legislatura se priorizarán los proyectos tendentes a disminuir la criminalidad, como es el de reforma policial y la ley de armas. Además, también se contempla una modificación a la ley que crea el sistema de emergencia 9-1-1. Los voceros de las diferentes bancadas también repiten en el puesto, a excepción del PLD en la Cámara Baja, que ahora escogió a Elpidio Báez. La primera sesión ordinaria del Senado fue convocada para el miércoles 19 de este mes y la de los diputados para el martes 25. El Senado fue convocada para el miércoles 19 de este mes y la de los diputados para el miércoles 19 de este mes y la de los diputados para el miércoles 19 de este mes.